Buenas tardes, vamos a dar inicio al proceso del panel que hemos denominado Políticas y Levantes Educativos en la Ciudad de Buenos Aires. Mi nombre es Victoria Once, soy docente de la Cátedra de Administración de la Educación y secretaria académica del Instituto de Investigación y Ciencias de la Educación y voy a ser representadora, coordinadora del panel. Voy a ir presentando uno a uno antes de iniciar las participaciones. Bueno, en primer término va a hablarnos Pedro Núñez, que es también docente de la Cátedra de la Administración de la Educación e investigador del concepto y va a plantear temas religiosos a la relación de tres jóvenes de Política sobre el toma y las tres formas. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y a todas. ¿Cómo están? Antes que nada, gracias al observatorio por la invitación, a Cátedra por armar este panel, ¿cómo se llama? De alguna manera. Un momento. ¿No? Sí, un momento. Un momento. Bueno, lo que traje muy rápidamente para tratar de cumplir con los 15 minutos tiene que ver con pensar efectivamente en la relación juventudes, política y escuela secundaria en la actualidad. Y para esto voy a plantear pensar cuatro ejes. Un primer eje que tiene que ver con lo que podemos denominar la dislocación entre jóvenes y escuela secundaria. Un segundo punto que tiene que ver con qué implican las reformas educativas. Un tercer punto acerca de las prácticas políticas del movimiento estudiantil secundario en la Ciudad de Buenos Aires. Y finalmente llego a plantear algunas cuestiones porque me parece que en México es muy activado. Todas estas discusiones remiten a un proceso un poco más profundo de transformación cultural que tiene que ver con el mismo estatuto de qué es ser joven hoy. Es decir, es que estamos discutiendo las secundarias, las prácticas políticas y varias cuestiones y en el fondo de lo que se trata es qué tenemos por joven hoy y qué derechos tienen esas juventudes en la actualidad. Bien, la dislocación jóvenes en escuela podría empezar señalando que efectivamente la expansión de los sistemas educativos, no voy a profundizar mucho en esto porque ya lo saben de sobra, pero sí, parece cierto que la expansión de los sistemas educativos lo que torna posible es precisamente la posibilidad de ser joven. Es decir, en las medidas que se va ampliando, pacificando la escuela secundaria y eso va teniendo algún tipo de impacto también sobre los estudios superiores, se van dejando de lado otras actividades como el mundo del ingreso temprano, el uso de trabajo, el tener hijos, el cuidado de hermanos o hermanas que de alguna manera acortan la posibilidad de la juventud, de esta vieja distinción o discusión acerca de si efectivamente los jóvenes atraviesan una moratoria y esa moratoria siempre era mucho más pasible para los jóvenes de clases medias que para los de otros sectores sociales. Bien, en la medida en que se va masificando, democratizando la posibilidad de acceder al nivel secundario, aparecen sujetos que históricamente estuvieron excluidos de esa posibilidad de acceso a la secundaria. Esto, otra vez, ¿no? Un público es de educación, con lo cual saben perfectamente que la primaria y la secundaria tenían soluciones muy diferentes y que la secundaria nunca se preocupó por qué pasaba con los que iban quedando en el camino, ¿no? Simplemente abandonaban, iban dejando, pero había ningún tipo de reflexión acerca de qué ocurría con quienes no finalizaban la secundaria. Nosotros, somos los exitosos del sistema, es decir, que somos los que sobrevivimos, no tampoco reflexionábamos sobre aquello que ocurría con quienes iban quedando de lado. Bueno, esto obviamente se trastoca en el mismo momento que la escuela secundaria tiene un carácter de doble obligatoriedad, una obligatoriedad legal a partir de la ley y también una obligatoriedad social, es decir, cada vez más estaba bien visto incluso antes de la sanción de la ley que pasar precisamente por la escuela secundaria. Ahora, ¿por qué hablo de inlocación? Porque precisamente esa escuela secundaria posee una matriz que tiene pocas posibilidades de imaginar diálogos gratificantes con las nuevas juventudes. No sólo con las juventudes de sectores populares, que como dije antes, son las primeras muchas veces de su familia en acceder a esta experiencia, sino también por las características actuales de la juventud. Piensen que la secundaria está ordenada secuencialmente, en la secundaria se basa en la promesa de la gratificación diferida, es decir, esto de esforzarte, trabajar, estudiar para que en el futuro te vaya mejor y lo que encontramos son jóvenes que valoran y disfrutan del presente. Por lo tanto, pierde más sentido, o pierde sentido, mejor dicho, esta lógica de ir a la escuela para conseguir un trabajo o para acceder a estudios superiores. No quiero decir con esto que no siga presente como imaginario, pero sí es cierto que en los últimos años las investigaciones lo que encontraron es que cambian los sentidos que hacen los pobres y le otorgan a su tiempo en la escuela. Por lo tanto, ahí hay temporalidades contrastantes, una temporalidad juvenil habituada al presente permanente, al acceso permanente a los consumos culturales y una escuela que tiene unos tiempos y que además está organizada en la escuela secundaria de manera, en esto, de la producción de ese oficio de alumnos que muchas veces pareciera dejar de lado al hecho de ser jóvenes. Y precisamente cuando vamos a las escuelas, los estudiantes lo que manifiestan es que disfrutan de la sociabilidad, de encontrarse con otros, de aprender sin que haya una necesaria relación entre ese aprendizaje y un bien tanqueable en el mercado del trabajo. Y aquí este punto me lleva entonces a, ¿qué son las reformas educativas? Bueno, en un país, en un ministerio sin escuela, sin escuela, ¿no? En un país federal, prácticamente todos los ministros nacionales lo que quieren es quedar en el bronce. ¿Cuál es la manera? De quedar en el bronce, reformar una ley o promover algún tipo de cuestiones a nivel macro, total son después las jurisdicciones las que lo tienen que implementar. Y esto en el matrismo puede ocurrir a pesar de que no puede caracterizarse como una preocupación central de la educación para el gobierno, más allá de algunas cuestiones en relación a la evaluación y la calidad. Pero bueno, ahí aparece nuevamente el plan maestro como la forma de quedar en el bronce y a partir de plantear una serie de mesas con las cuales uno podrá disentir, coincidir, no importa el punto, sino que es una cosa muy generalizada acerca de para dónde tiene que ir la educación. Esto se desprende normalmente, en el caso de la Ciudad de Buenos Aires, para pensar la secundaria. Ya se hizo referencia acá a la entrega de los argumentos, al PowerPoint, que son documentos ampliados que tiene otro nombre, donde se cita todo el progresismo educativo, más o menos, es decir, que hay un pantallazo bastante claro, al menos hay más lecturas que se fueron incorporando, pero que plantea estas cuestiones que en la carrera también trabajamos bastante acerca de la lógica economicista, de la desconexión con la realidad, esa idea de plantear una reforma que pareciera pensada en el desconocimiento del sistema, en el desconocimiento de que hay culturas escolares, que hay formas de hacer que están sedimentadas a lo largo del tiempo, y esto tanto para crear políticas inclusivas como incluyentes. Esto vale para los dos lados, porque también, en vista de otro tipo de perspectiva que uno podría pensar, también se encuentran con los docentes con los que les cuesta, efectivamente, generar políticas que muevan un poco ese lugar o esa posición. Hace poco escribí algo y decía un poco que hay como tres tiempos de esa reforma, hay algunos que hablan, dice, mañana es mejor que... que... de Spireta, ¿no? De que, bueno, pareciera que la secundaria del futuro va a resolver todo lo que está pasando, pero también quienes nos oponemos, también señalábamos un poco mañana mejor que los estudiantes van a cambiar esta reforma, para otros el futuro ya llegó, y en realidad para las juventudes se trata más bien de lo que decía Cerati del siempre soy. Entonces, ¿qué pasa con jóvenes que están en la secundaria? Cóvenes para los cuales siempre soy, precisamente, ¿no? Mucho más cuando esa reforma se basa en algunas cuestiones, e insisto, gran parte de la literatura florecista, por llamarla de alguna manera, y de ciertos lugares comunes acerca de lo que habría que cambiar en las escuelas, también reconoce. Es decir, todos más o menos estamos de acuerdo en la necesidad de lograr proyectorias más personalizadas, de terminar con la repitencia, de que hayan recorrido en carácter ratificantes, de terminar con las clases magistrales y articular proyectos. Bueno, todas esas cuestiones, el punto es que pasa cuando se pretende llevarlas a cabo, sumando además la cuestión de las pasantías en el último año, que es la temática más chocante, si se quiere, además de la cuestión de profundizar la practicación en el sentido de que las escuelas de gestión privada quedarían al margen de la reforma o no necesariamente sería obligatoria para ellos. ¿Cuándo? Como todos sabemos, son las escuelas de gestión pública las que cargan con el peso de la inclusión. ¿Qué quiero decir con esto? Los resultados, los chicos y chicas repiten más en las escuelas de gestión pública porque las escuelas de gestión privada no se expulsan directamente, por lo tanto resuelven muy fácilmente las tensiones que traen inclusión, porque efectivamente la inclusión trae tensiones, la democratización trae tensiones que, insisto, me parece que es necesario abordar, no con este tipo de reformas, pero sí que desde otros sectores deberíamos también tratar de pensar algunos aspectos sobre esto. Acá Gabriel Kempel, ya unos años atrás, hacía referencia a una disyunción entre inclusión educativa y un mercado de trabajo que dejó de ser ese mercado de trabajo como uno ejercía o lograba los derechos sociales y se fue convirtiendo más y más en un lugar donde se exprime la injusticia. Por lo tanto, bueno, ¿a qué mercado de trabajo los queremos tratar de integrar cuando lo que ocurre cotidianamente con la juventud es precisamente la localización? Bien, tercer punto, y creo que cierro porque si no no vamos a llegar. Tercer punto tiene que ver con las prácticas políticas y precisamente lo que uno observa tiene que ver con mutaciones en el movimiento estudiante y secundario, mutaciones que tienen que ver con, exigen centros estudiantes pero también hay asambleas, con cuestiones más horizontales, con la toma de escuelas como representación casi principal, no una toma de escuelas que se llega como primera medida, eso también es una cuestión que hay que señalar una y otra vez. Los relatos de los jóvenes hablan de muchas mediaciones previas que fracasan y un sentido casi de que la única manera de que se den bolilla es tomar la escuela y esto de alguna manera resignifica también el espacio público. ¿Por qué tomar la escuela? Pero también que siento más seguro en la escuela y no en el espacio público, mucho más con todo lo que está ocurriendo con el caso Maldonado, digo efectivamente el espacio público es un lugar mucho más amenazante para muchos de estos jóvenes y precisamente la toma de escuela les da un lugar donde sentirse parte. Ahora, esas tomas también vienen atravesadas por conflictos. La toma de la toma, un caso de una escuela donde las chicas tomaron la toma porque les habían mandado a barreres elegir la cocina, los varones que eran los líderes, hay escuelas donde la vocación sale muy pareja. Digo, también hay tensiones que es necesario explorar ahí. Pero sí, quería y cierro con esto, me parece que la explicación de la toma más bien está en su reserva, en el reverso, es decir, en la ausencia de mecanismos de diálogo, en las dificultades que tienen nuestra diligencia política, pero también el sistema educativo en su conjunto para pensar, para debatir, para sumar la voz de los estudiantes como una voz que hay que tener en cuenta. Cierro con lo del estatuto de la comunidad. Tenemos jóvenes que ya, digo, ¿cuándo empieza la juventud? No está muy claro, pero hay jóvenes que ya votan de los 16 años y que pueden ser sancionados en sus escuelas por llevar un panfleto que les pueden haber dado en la esquina o que les pueden haber dado en un timbreo. Entonces ahí hay un despasaje un poco extraño, en el sentido de que el sistema educativo tampoco sabe muy bien cómo tratar con estos jóvenes que tienen nuevos derechos y este quizás sea el gran desafío post-transición democrática que no todos han cumplido. Gracias. Aplausos